Para que sienten cositas, muy unidad, corazón Yo sé que no hay en el mundo un poco el que me das Y sé que noche por noche va creciendo más y más Y sé que noche por noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita, linda Qué bonito soy Cántela conmigo si se la saben Qué bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Y me lo invito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti A donde más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me beses Y después te vas Y después te vas Qué bonito amor Amar 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 ¡Más amor de mí!